Bueno, la verdad que cuando me fui hace ocho temporadas fue con mucha pena, aunque me iba al Barcelona, pero la verdad que no tenía muchas ganas de salir y lo pasé mal. Luego siempre se dice de que volveré, volveré y tampoco depende de mí. La suerte que he tenido de que el club me ha querido y yo he hecho la labor por venir y la verdad que he encantado y pues gracias a Dios he podido volver. Bueno, a nivel profesional en cada equipo tienes unas cosas, tampoco no sé decirte ahora mismo, en Barcelona es un club grande, en Zaragoza es un club humilde de donde venía, de Segovia, de Carnicer, de ese estilo. Va a Cunaites por la oportunidad de aprender otro idioma de otro país y bueno, pues Jaén también es otro club de primera, otra oportunidad grande de poder seguir jugando en primera y la verdad que súper contento y orgulloso y dar la gracia a todos los equipos. Bueno, siempre tienes contacto con los amigos, con la gente que dejas aquí en Segovia. Con el equipo en sí no había vuelto a tener contacto. Bueno, sí tuve contacto porque también cuando estuve en Barcelona jugué contra ellos, la final de liga y siempre he tenido contacto, pero no para volver ni para nada de este estilo. Hasta este último mes en el cual me llamaron y como también al tener ya familia, al querer ya vivir cerca de Madrid, pues la verdad que no me lo pensé mucho y el estar en Segovia pues me agradaba mucho. Bueno, sobre todo lo que te digo de vivir cerca de Madrid, de la familia y luego también pues que Segovia es de donde, es casi mi casa, es de donde salir. Si sales también depende de cómo salgas. Yo los dos años y medio que viví aquí fueron impresionantes y creo que eso te llama mucho para ni pensártelo, o sea, tampoco me lo tuve que pensar mucho. Me llegó la opción y tiré para adelante. Bueno, ya solo el jugar en segunda quiere decir que no es nada del equipo donde estaba antes, pero bueno, todos adaptarse, todos valemos para estas cosas y igual que cuando vine en primera vine con mucha ilusión, ahora cuando estoy en segunda también vengo con mucha ilusión y sobre todo por el grupo humano, por la ciudad, por los compañeros y por los amigos que tengo aquí. Bueno, cuando me fui la verdad que más incluso el factor económico para mí fue para el club, porque el club era el que lo estaba pasando bastante mal y jugamos un sábado creo un partido y el lunes me llamaron y me dijeron que me tenía que ir para Barcelona, o sea, no me dejaron ni pensármelo ni nada. Entre Segovia y Barcelona se pusieron de acuerdo y yo, hombre, entre que Segovia estaba mal y les hacía un favor y también era ir a un club grande, pues lo cogí. Tampoco me fui por el dinero a Barcelona porque más o menos cobraba igual que Segovia, pero eran otros sueldos y eran otros momentos. Ahora en este caso, cuando hablé con Álvaro, me dijo la cantidad y le dije, mira Álvaro, no vengo por dinero a Segovia, a Segovia vengo encantado, lo único que quería era jugar en primera, estuvimos esperando hasta última hora para ver si salía o no y una vez que no salió, también dije, valoro irme a primera lejos de casa o vivir en Madrid y cerca de casa y no miré nunca el dinero de Segovia porque ahora mismo para ir a Segovia no miraba el dinero. No, en principio no, cuando acabé el contrato el 30 de junio, creo que fue, hablé con Nicolás, me dijo que había sido un placer y tal, y que no contaban conmigo, yo lo entendí, tampoco yo estaba mucho por la labor de seguir en Jaén porque no había jugado muchos minutos y había muchos cierres en el cual, pues al final, tanto cierre, tanto cierre, no puedes jugar tantos minutos y yo lo que quería era jugar y tampoco valoraba seguir allí. Bueno, si te digo la verdad, nunca he estado en segunda, entonces tampoco sé los sueldos, vamos, los sueldos sí, más o menos lo puedo saber, pero no las pretensiones de cada club, es lo que te digo, ahora mismo no son sueldos altos tampoco, aunque sea, aunque venga Ciudad, aunque venga yo, no nos movemos por el dinero que había antes, ni mucho menos ni tampoco un dinero elevado, ahora mismo creo que los clubes de segunda o por lo menos Segovia, creo que el factor económico no, creo que lo pueden llevar porque no es un sueldo, vamos, te hablo más por el mío, pero bueno, te puedo hablar de los jugadores más o menos que hay en Segovia, entonces creo que se puede llevar bien porque no son sueldos altos. Bueno, sobre todo pues los compañeros que tengo y que van a venir o que han venido, como Ciudad en este caso, como Alvarito que estaba, chavales jóvenes y sobre todo pues el coger minutos también, porque al no haber contado con muchos minutos, la verdad que era lo que quería, creo que todavía puedo seguir jugando a un gran nivel y por eso quería ir a un club donde encima que ya conozco toda la ciudad y todo, también puedo seguir jugando minutos. Bueno, está claro que la experiencia que tenemos Borja, yo, Zidao en primera, pues no la tienen chavales, los chavales pues al final tiran mucho para arriba, pero les cuesta un poquito más defender, yo creo que eso a lo mejor en el año pasado también con la lesión de Iván Quintín, también no había cierre, no estaba un poquito más y en momentos puntuales, en playó, en momentos en los que hay que defender, creo que eso se nota mucho y pues ahí creo que puedo ayudar mucho en el equipo. Bueno, yo creo que en todos los equipos donde he ido ni he sido, como dices, destacado por mis virtudes ni destacado por mis errores, es un jugador, pues como dices, en la sombra, bueno, no en la sombra, pero regular y en este aspecto pues creo que me mantengo siempre y gracias a Dios es mi trabajo y con trabajo pues lo cumplo. Bueno, te puedo hablar más que nada de primera división, creo que ahora mismo el factor económico, que es lo más principal del país, ha estructurado todo, ha cambiado todo y ahora mismo jugar en primera no es lo que era hace diez años, ahora mismo jugar en primera, por suerte o por desgracia, tampoco voy a decir nada, pero la gente joven ahora mismo tiene muchas facilidades de jugar en primera, hace diez años era muy difícil jugar en primera, te lo puedo decir Alvarito perfectamente, que era de los pocos que podía subir al primer equipo y no había mucho más, tenían que venir jugadores de fuera, en este caso ahora mismo hay mucha juventud, mucha gente que puede jugar en primera, eso es el factor económico, ahora mismo yo podría haberme ido a otro equipo de primera fácilmente, pero es que al final el factor económico me hace que me quede en Segovia por casi lo mismo y vivir cerca de Madrid. Bueno, sobre todo pues la gente cercana, los amigos que tengo todavía de hace diez años y bueno, pues la ciudad en sí, porque como he dicho hace poco, hace quince días estuve por Segovia y solo ya el, como me sentía por las calles ya me estaba emocionando y todo, o sea que la verdad que estoy súper contento de estar aquí. Pero hoy pues casi cuando me fui, si te digo la verdad, también soy un poco apresivo y pues justo el último día pues el despedirte de mucha gente. La verdad que había muchos jugadores buenos, teníamos una gran plantilla y ahora mismo no sabría decirte uno, creo que ahora mismo te diría un jugador de ataque porque creo que es lo que más nos hace falta, pero no sé decirte ahora mismo ningún jugador porque hay muchos. Bueno, la verdad que la afición es encantadora, bueno vosotros lo sabéis mejor que yo, pero tampoco espero ningún recibimiento ni mayor ni peor que otro jugador. Yo me fui por unos motivos, vengo por otros y la gente tampoco sabe exactamente ni cómo me fui ni cómo vengo ni nada, entonces pues bueno, tampoco espero que me reciban bien, está claro, pero que no es un recibimiento efusivo ni nada porque al fin y al cabo pues somos jugadores profesionales y no debemos a esto.